Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la reconocida y talentosa cantante barranquillera Shakira, quien desde hace meses es tendencia en las redes y los medios por su separación con el ex futbolista Piqué, decidió mudarse de Barcelona a Miami para iniciar una nueva vida con sus hijos y para impulsar aún más su carrera musical, pues en esta ciudad tiene todas las herramientas para hacerlo. Así pues ya se han revelado algunas imágenes de la vida con sus hijos en esta ciudad estaudinense, pero en esta oportunidad en la mañana de este domingo 23 de abril, ella misma reveló que ya se está encontrando con grandes de la música a quienes calificó como amigos y familia. En las historias de su cuenta de Instagram con más de 85 millones de seguidores, Shakira publicó dos historias que impresionaron a sus admiradores en las redes sociales. La primera es un reposteo de una foto con el músico y productor cubano Emilio Estefan, quien es cofundador del grupo musical Miami Sun Machines, junto a su esposa Gloria Estefan. En el POTS, el importante productor le expresa a Shakira su cariño y le dice que siempre la recibirán con los brazos abiertos porque son familia. La cantautora Barranquillera al repostear la foto explica, en el texto de la historia, que también se siente en familia. Una selfie de Shakira con otros dos grandes artistas y amigos. La siguiente foto que deslumbró a sus seguidores es una imagen tipo selfie de Shakira, junto con otros dos grandes artistas, especialmente de la bachata, Manuel Turizo y Prince Joyce. Recordemos que la Barranquillera tiene una antigua canción con Prince, Deja Vu, y pronto lanzará un tema con Manuel Turizo, por lo que son grandes colegas para ella. Sin embargo, no solo son colegas, sino también grandes amigos, pues así lo explicó en el texto de la historia. También la cantante Barranquillera ha publicado una fotografía en el concierto de su colega y amigo Juan Luis Guerra, con el siguiente mensaje. ¡Qué suerte y qué lujo escuchar en vivo a Juan Luis Guerra, mi hermano espiritual y uno de los artistas que más ha llenado tantos momentos de mi vida y de la vida de mi gente! Refiriéndose a los latinos, especialmente a los colombianos.